hola a todos qué tal bueno vosotros sabéis ese refrán que dice donde dije digo digo diego pues esa soy yo esa soy yo a ver os cuento un poquito os cuento esa soy yo en cosas mías para mí para mis amigos y mi familia no si yo digo algo lo cumplo si es algo que es para mí y yo pues me lo paso por ahí mismo porque yo soy una persona en constante cambio entonces pues pues eso que las cosas cambian y es una tontería las cosas cambian que me sale la nube se levantan que sí que no ay qué mal estoy es viernes por la tarde y estoy cansada bueno pues es que os tengo que decir qué pecado he comprado y me he comprado dos dos kits de lucas que me encantan me encantan me encanta uno de ellos tengo que echarle la culpa a rebeca un beso rebeca de bordando conmigo pero tú tienes la culpa que vamos a hacer cada uno que asuma lo suyo y otro pues la culpable soy yo porque pues sí porque comprando iba a comprar uno y visto el otro dicho hoy no puedo dejarlo no puedo dejarlo entonces bueno os voy a enseñar dos kits preciosos de la marca lucas que sabéis que tanto lucas como letty stitch para mí son mis marcas favoritas de kit y he pensado dijiste que no ibas a comprar más que tenías muchos vale sí lo dije pero me gustan mucho y he pensado mirar quién te va a hacer los kits nadie si tú no los haces nadie te los va a hacer no está de que te cita con la cámara ya anda bonita estate quieta si es que se baja sola si tú no los haces nadie los va a hacer mis hijas no les gusta el punto de cruz y no tengo a nadie a quien le guste mi sobrina pequeñita tiene va a hacer cuatro años a lo mejor la convenzo el día de mañana pero de momento no entonces yo he pensado porque esta retención de mira ahora estás en la época que lo quieres todo pues cómprate lo que puedas lo que puedas yo puedo gastarme pues eso un kit dos kits de vez en cuando y ya está pero me los voy a ir comprando todos porque a mí me gusta puedo conseguir el esquema sí pero me gusta tener el original me encanta la tela que viene me encantan los hilos y me gusta todo la única pega que le pongo a todos los kits es que no vengan en digital pero de eso ya me ocupo yo así que sin problema entonces bueno os los voy a enseñar y os voy a enseñar otro que me regalaron mis hijas hace hace unos meses cuando estaba con lo de la oposición y la verdad que no le enseñado ni lo he empezado ni nada entonces ya aprovecho que tengo estos dos kits que yo he comprado que me han llegado hoy 15 de marzo y os los enseño también los otros el otro el otro perdón mirar a ver aquí está échate para atrás la compra la he hecho en punto de cruciarte y me ha llegado hoy y qué cosa más preciosa mirar 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 qué cosa más bonita bueno pues vamos a empezar con el que la culpable era rebeca y es esta maravilla esta maravilla tengo que decir que en un principio cuando lo vi me encantó me encantan los animales y si son tipo leones tigres guepardos panteras alucinó bueno también me gustan los perros los gatos me gusta todo pero me gustó pero lo que no me iba mucho eran estas flores era como que no me pegaban y hay otro que viene como en la selva que me pegaba más pero es que esta cara esta cara me tiene loca y cuando encima rebeca va y le empieza por aquí y le hace esta parte dije ostras tiene que ser mío tiene que ser mío y aquí está mirar 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 qué cara es una preciosidad y a ver yo creo que si no se lo hubiera visto bordado esto me los todavía estaría pensando me lo pero es que me encanta me encanta me encanta es que me gusta tanto que ya me gustan hasta las flores aunque no me pegan mucho con el tigre pero ya me gustaba hasta las flores me imagino un jardín en ti el tigre estaba en plena selva y se ha adentrado en el campo donde hay un jardín y se ha asomado ahí entre las flores a ver que puede cotillear tiene una cara entre aquí estoy yo soy un felino pero soy buena persona me encanta me gusta muchísimo viene en esta en esta cajita y bueno mirar son y cruces a dos hebras media cruz a dos hebras y punto lineal a una y a dos ahí da 16 pues color blanco el a los hilos son lucas bueno no los he probado no he cosido nada con los hilos de lucas tiene 65 colores y un nivel 4 sobre 5 y las medidas son 48 por 32 os lo voy a abrir y os voy a enseñar los hilos que supongo que hay mucha gente porque también se lo he visto a mairena un besito mairena cariño lucy raya joder no me acordaba ahora de tu canal y se lo he visto a ella se lo he visto a ella también y supongo que habrá más gente haciéndolo evidentemente porque una cosa tan bonita pues tiene que hacerlo más gente os lo enseño porque yo pues bueno no lo enseñado la que ya él lo haya visto pues que le dé con el dedito para adelante y pase al siguiente aquí bueno pues ya le he quitado el plástico protector aquí viene la portada y bueno pues mirad qué qué maravilla qué maravilla qué maravilla vamos a sacarlo todo no os voy a a torturar mucho con que traen los kits porque bueno yo creo que ya a estas alturas ya más o menos lo sabemos todas es la tela es vaygar blanca 16 el esquema bueno pues el esquema qué voy a decir pues así tiene algunos tonos de color se ve perfectamente se ve perfectamente por eso que os digo que no os voy a y aquí bueno pues la la leyenda con los hilos los números con todo vale aunque yo ya os digo que yo lo voy a hacer en digital y bueno pues esta maravilla aquí tiene el sobrecito pues con la aguja no lo voy a abrir es una aguja o sea dos agujas y un bueno venga lo hago en los siguientes ya no vale los clientes que voy a enseñar pues ya no lo hago de mí a que destrozona pues dos agujitas y estas agujas a mí me encantan siempre los kits de lucas siempre las agujas me han encantado y un enhebrador vale que esto lo voy a tirar y mirar mirar qué maravilla yo estos kits sé que hay gente que lo embobina yo no a mí me gusta empezar además lo voy a empezar súper rápido porque me apetece empezarlo ya y mirar de estos colores que es toda la parte de saber dónde estás toda la parte de por aquí pues viene mucho blanco gris negro vale tiene bastante negro y bueno pues mirar el resto de colores tan bonitos que malvas que rosas mirar qué preciosidad marrones bueno viene un poco de todo es muy bonito es una maravilla y ya me consta que queda espectacular así que bueno pues lo voy a empezar ya y yo lo que os decía yo mi organización de estos kits es guardar las tablillas así juntas en una en una bolsita y según voy necesitando cojo una hebra del tamaño que yo considero oportuno y lo que cajo me pongo me cojo organizadores mirar pues organizadores o de estos o de estos y le pongo el en este caso lo que yo suelo hacer cuando vienen símbolos solo lo que hago es que le pongo un número 1 2 3 4 yo le pongo un número y entonces yo ya aquí pongo también en vez de estar con recortando el símbolo poniendo el símbolo pues pongo 1 2 3 4 tal tal pero ya sé que si a éste le he puesto el 1 el 2 tal pues los colocó aquí luego la hebra que me va evidentemente una hebra de estas son seis cabos entonces voy a gastar a lo mejor dos hebras pero el resto pues hasta que me vuelva a tocar pues las voy poniendo aquí y lo hago según la marcha yo no hago otra cosa porque a mí no me gusta la preparación no me gusta no me gusta creo que he grabado otro vídeo donde os enseño unos kits de merezca que tengo y lo dijo y soy una cansina pero que no me gusta la preparación a mí me encantan los kits y esto de sacarlos de aquí embobinar para mí para mi opinión no es para mí no es para mí porque voy a hacer lo mismo que está aquí lo único que voy a perder mi tiempo embobinando los entonces así yo ya los tengo y voy sacando la hebra y a organizar cada uno que haga lo que considere oportuno a mí personalmente pues me gusta así y ahora recojo un poquito y os enseño el otro bueno y el otro kit que me he comprado es este esta preciosidad me enamoró me enamoró tenía elegido otro de la marca letty que lo llevo lo llevo viendo años y siempre digo me lo voy a comprar me lo voy a comprar pero siempre se me cruzaba otro en el camino pero vi este y dije madre mía es que tiene que ser tiene que ser para mí tiene que ser para mí es una floristería de hecho se llama así la floristería y y es que me encanta es que es que el color rosa el malva para mí es que esos tonos de azul es que me parece precioso precioso mirar qué qué maravilla voy a quitarle el plástico para que no lo veáis sin sin el reflejo mirar qué preciosidad y sólo tiene flores en tonos rosas o sea pero qué maravilla es que me encanta me parece tan bonita esa combinación de colores tan elegante tan fina mira este tiene pues mira prácticamente sí como el otro cruces a dos hebras medias cruces a dos hebras punto lineal a una y a dos hebras a ida 16 en blanco también los hilos son lucas 52 colores y éste tiene un nivel 3 sobre 5 de dificultad 32 por 32 cuadradito y bueno pues precioso 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 precios es una maravilla de verdad aquí tenéis la referencia y bueno pues qué os voy a decir pues que también lo voy a empezar y también lo voy a empezar que me encanta mirar qué colores la tela no la voy a sacar esa esa ida 16 el esquema ya sabéis cómo va y pues esto mirar aquí viene así la a ver espera aquí sí bueno aquí en el otro ponía las dos agujas y el enhebrador y en este pone que viene una aguja y bueno vienen dos realmente no sé si viene las dos de punto de cruz no yo creo que una es para el lineal sí creo que sí una es para el punto lineal veis que tiene la cabecita está más pequeña y la del punto de cruz vale y mirar qué tonos venga a la hija estos son como más fuertes mirar estos son pasteles que es que me encanta me encanta me parece precioso 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 creo que este cuadro es para no aburrirte de este tiene tiene bastante porque este es el cartón que más que más y los tiene pero es que mirar qué bonitos ya estoy enamorada estoy enamorada y lo tengo que empezar ya lo tengo que empezar ya me parece precioso creo que los próximos avances este le vais a ver y si me da tiempo también al tigre pues al tigre también pero este este le vais a ver le voy a empezar pues por una parte que no me gusta que es esta esquina le podría empezar por el centro yo antes empezaba por el centro pero no sé qué hacer no sé qué hacer si empezarle por el centro o directamente irme aquí a esta zona no sé ya veré ya veré ya veré lo que lo que hago y ahora os voy a enseñar el que me regaló bueno me lo compro mi hija me lo compro también en punto y arte pero me lo compro mi hija mayor pero era un regalo de las dos os lo enseño bueno y el otro que no os he enseñado porque no grababa yo vídeos y me regalaron y me súper encanta es esta maravilla es una preciosa ciudad es navideño total que bueno está ahora no no pega mucho pero no descarto no empezarlo ahora pero a lo mejor para septiembre agosto septiembre por ahí a lo mejor le doy unas puntadas y lo empiezo y bueno éste está también está sin abrir o sea según llegó no lo quise sacar porque digo es que como no lo voy a empezar no quiero y lo tengo y lo tengo sin abrir voy a sacarlo así enterito así bueno vamos a ver primero mirar de aquí bueno me enamoran pues ya sabéis los animales este gatito tumbado ahí encima de la manta en el sillón con la chimenea encendida este más listo todavía se ha puesto aquí en el silloncito o sea en el colchoncito delante mirar el detalle del calcetín afuera nevando mirar qué cielo más bonito la casa totalmente adornada es que me me gusta todo mirar estas estos son como crismas de que están puestos aquí adornitos de árboles las luces encendidas mirar los crismas con los pajaritos la corona bueno y mira qué pedro qué preciosidad de árbol qué bonito qué colores me encanta me gusta muchísimo me encantó desde se lo dije dije me gusta este y mirar este tiene cruces a dos hebras cruces a cuatro hebras lineal a dos y a una hebra ahí da 18 tiene este en un color crudo y este sí que son de hilos de anchos me encantan los y los anchos 58 colores y un nivel 4 de dificultad 4 sobre 5 tiene 48 y medio por 34 y bueno pues mirar viene bueno aquí pone que viene la agujita pero en el sobrecito este pues vienen ya lo habéis visto es agujas del 26 y vienen dos agujas y el enhebrador que en este caso de verdad no lo voy a abrir porque es que lo destrozo cada vez que lo abro lo destrozo y mirar qué cosa más bonita bueno evidentemente viene mucho marrón mucho este color verde botella los crudos mirar qué rojo más precioso bueno hay colores pues para el fuego los rojos para el colchón citó y las los adornos el colchón el colchón de del perro y mirar el hilo este qué es yo creo que de este bueno con este concretamente no he bordado pero tengo del 5200 del que va el que tiene brillo así que bueno mirar qué cosa más preciosa la es pre marcada que bien es pre marcada en un color crudito chulísima pasa que está el premarcado lo lleva vale no lo lleva entre medias lo lleva encima de pero bueno es jolina y da 18 pero pedazo de cuadro chulísima me encanta me encanta me encanta y bueno este este se quedará en espera porque bueno ahora de lo que es de invierno esquema no os voy a enseñar es en blanco y negro vale mi perro también le gusta muchísimo lo está diciendo y y bueno pues nada ah bueno aquí nos dice a vale para que se vaya al premarcado que hay que lavarlo a 40 grados vale pues perfecto y poca cosa más tiene nueve hojas lo que no es importante y que os iba a decir bueno pues eso que este este esperará un poquito más a ser empezado pero pero también lo empezaré lo empezar de este año seguro 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 o no seguro porque ya os dijo que os digo que donde dije digo digo diego entonces no lo sé digo que lo voy a empezar puede ser que no no sé lo que sí que es seguro que el de la tienda de flores y el tigre lo voy a empezar eso seguro así que bueno pues nada que espero que os haya gustado mucho que quería compartir esta alegría inmensa con vosotras y qué bueno que habrá algunas que digan holi no ya está pues si tienen muchos equipos y tengo muchos que pero ahora voy a tener tres más de esta bueno chicas que una matata vive y deja vivir que disfrutéis muchísimo con lo que hagáis da igual leer bordar comer andar correr con lo que os dé la gana pero que disfrutéis mucho haciéndolo esa es la clave vivir y dejar vivir y disfrutar con lo que lo con lo que hayas decidido hacer en cada momento un besito y adiós y y y y y 10 y y y y y y todo